Sin confrontación, es uno de los lemas del PRO, Laura Alonso, diputada, candidata a diputado, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, el oficialismo no va a cambiar nada de lo que está haciendo, este es el lema de campaña. Es un problema del oficialismo. No, no, está bien, pero es un dato político. Sí, llama la atención que cuando se habla de defender al pueblo y a los pobres, nos olvidemos de decir que el kilo de pan en la Argentina cuesta más de 20 pesos, que el litro de leche cuesta entre 8, 9 y 10 pesos, depende de donde uno lo compre, ¿no? Y me parece que estamos en un problema, sobre todo cuando hablamos de pueblo, y hace menos de un mes se murieron 3 personas en un accidente en el Transarmiento, y hay decenas de heridos producto de ese accidente, y hace menos de un año y medio murieron 51 personas en 11, y más de 700 heridos, de los cuales no se ocupa el Estado Nacional, y que todavía siguen pidiendo justicia. Mientras, el señor Jaime está libre por ahí, disfrutando de los recursos con los que la justicia lo deja libre. Está libre porque la justicia lo deja libre. Bueno, pero justamente por eso... También me pregunto por qué Jaime no está detenido. Me llama la atención que cuando se abre el nombre de la defensa de los intereses del pueblo, sucedan todas estas cosas en la Argentina. Cuando la infraestructura del transporte para los que trabajan y para los pobres es cada vez peor. Cuando los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires se inundan de personas que vienen de la provincia de Buenos Aires, porque no hay camas, ni atención médica, ni sanitaria suficiente en la provincia. Y nosotros los recibimos con mucho gusto, pero nuestros hospitales están también al borde del colapso de todo lo que estamos recibiendo que vienen de la provincia de Buenos Aires porque no se los atiende. Entonces, ¿dónde está la década ganada? ¿Dónde está la defensa de los intereses del pueblo? Digo, hay que hablar con cualquier persona que va a hacer las compras, que trabaja en negro, porque el 40% de los argentinos que trabajan siguen trabajando en negro, porque la mitad de los que trabajan ganan menos de 3.500 pesos por mes. Ahora, por eso mismo la elección que viene cada vez es más determinante. Pero por supuesto que... Digo, creo que ha llegado un momento en que se bifurcan caminos y yo creo que esto que va a pasar ahora en la elección de agosto y después de octubre va a marcar el camino del futuro de la Argentina. Probablemente, y nosotros estamos seguros de que así va a ser, sobre todo en un país que tiene una cantidad de recursos que se han mal administrado en esta última década. Un país que no tiene problemas de abundancia, al contrario, ha tenido problemas de mala gestión de esa abundancia, se llama la gestión producto de la ineficiencia, producto de políticas económicas que asfixian al emprendedor, que asfixian al inversionista, producto de políticas que son ineficientes también producto de la corrupción. Ahora, Laura, digo, por los datos que hay, sin embargo el gobierno llegaría a octubre con síntomas de crecimiento económico. Bueno, pero la discusión me parece que va por otro lado. Si vamos a seguir viviendo, si la Argentina resiste, la sociedad, la economía y la política resisten en este esquema, en este esquema de látigo, en este esquema de miedo. ¿Equema de látigo? Porque la presidenta tiene un látigo y construye política, economía y sociedad sobre la base del miedo. Y esa es la construcción de un poder, de un monstruo con pies de barro. Bueno, sinceramente lo digo. El remedio para eso es las urnas. Pero por supuesto que son las urnas. Son las urnas, cada uno se expresa. Y uno se da cuenta, pero hay que cuidarlas a las urnas. Sobre todo en algunos distritos. En algunos distritos donde hay riesgo. ¿Usted parte del concepto que tiene algún sector de la oposición de que puede haber fraude? Yo creo que hay que cuidar a las urnas. Siempre lo pensé. Me parece que el sistema tiene debilidades, y esas debilidades se demuestran en la mesa. En las mesas hay debilidades, sobre todo en algunos distritos, donde en determinados momentos desaparecen... Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires. ¿Y no podrían decir lo mismo de la capital? No, en la Ciudad de Buenos Aires no hemos tenido problemas, le diría que desde el año 83 no se han registrado problemas graves. Pero sí en la Provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer con vistas a la elección interna, internas abiertas de agosto y después de octubre, es por supuesto cuidar las urnas. Y para eso también me parece que hay una responsabilidad de la ciudadanía, que se está involucrando cada vez más en ser autoría de mesa o en ser fiscal. De partidos políticos o fiscales independientes. Bueno, eso depende de cada partido lo que movilice la voluntad de la gente. Y también de la sociedad civil, por supuesto. Pero cada partido tiene que marcar... Ahora, la otra pregunta. ¿Usted está preocupado por la Provincia de Buenos Aires? ¿Y la Provincia de Buenos Aires es un territorio donde ustedes no pudieron armar nada? No, yo estoy preocupada por todo el país. Y estoy preocupada también por nuestro distrito, que me parece que es un distrito que ha crecido mucho, el de la Ciudad de Buenos Aires, y que tiene mucho por ofrecer como modelo alternativo al kirchnerismo. ¿Están convirtiéndose en un partido distrital? No, no es así, al contrario. Bueno, es importante la pregunta que vos hacés, porque el PRO por primera vez se presenta en 23 provincias en alianza o con fórmulas propias, y tiene personalidad jurídica en 21 provincias en la Argentina. Pero no es la provincia más importante de la Argentina. Hay muy pocos partidos... Bueno, pero la Argentina no es solo la Provincia de Buenos Aires, son 23 distritos más. Es un escenario político. Me parece que no es el punto central. Es importante, nosotros estamos actuando en la provincia de Buenos Aires. Jorge Macri es intendente, el primer intendente electo por el PRO. Hay una cantidad de dirigentes que están trabajando, que han acordado en sus distritos y en los distintos municipios, han llegado a los mejores acuerdos electorales posibles y están compitiendo. Laura, digo, la alianza que hubo con, no sé si tenuemente, o la alianza que hubo con Maza, ¿es algo para ahora o es algo para que perdure? El PRO no hizo técnicamente una alianza con Maza. En realidad ha habido acuerdos... No, te lo explico porque me parece que es importante. En todas las provincias la dirigencia del partido llevó adelante la estrategia que... Digamos, la mejor estrategia posible. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires hubo acuerdos territoriales, como hubo acuerdos territoriales en Tucumán, como hubo en Formosa, acuerdo territorial también, apoyando a Ricardo Burjail, el candidato, el diputado agrario. O sea que en todas las provincias nosotros vamos en algunas provincias con peronistas disidentes, en otras provincias con radicales, en otras provincias solo, con Valdazzi, Héctor Valdazzi en Córdoba. Probablemente sea la revelación de estas elecciones. Miguel del Cel en Santa Fe, con Alfredo de Ángel y candidato a gobernador en Entre Ríos, que también ingresa en una alianza, no es PROPURO, es una alianza... O sea que no debe dársele al contacto con Massa más carácter que Distrital, según vos. Por supuesto. Y también no puedo no mencionarlo al Colorado McAllister en La Pampa, porque si no mañana me pasan la factura. Bueno, sí, claro. Que tengo que mencionarlo, que también es un gran... Está trabajando fuerte y él también va como candidato al PRO en la provincia de La Pampa. Entonces, yo creo que nosotros, y nosotros estamos muy convencidos de que estamos creciendo y que es un proceso de crecimiento que al mismo tiempo va consolidando al PRO como una alternativa nacional viable para el 2015. Yo creo, bueno, ojalá sea así, ¿no? Pero yo creo que lo de Característica Nacional todavía es una deuda del PRO. Que no termina de consolidarse. Bueno, lo vamos a ir viendo en octubre. Yo creo que en octubre va a haber muchas sorpresas. En 2015 está ahí nomás, ¿eh? Vamos a crecer en el Congreso, vamos a tener senadores, vamos a tener más diputados. Senadores por primera vez, si es que tienen, ¿no? Con nuestros candidatos, que son Gabriela Michetti, Diego Santilli. Pasás toda la lista, ¿no? Estoy pasando toda la lista de que no vinieron, pero seguramente les va a ir muy bien y van a ser nuestros primeros senadores. Y también tenemos mucha fe en Alfredo de Ángeles, que es candidato a senador por Entre Ríos. O sea, ya nombraste todo lo que son. Casi todo, creo. ¿Y cómo ves el futuro de la Argentina? Digo, ¿ves a la sociedad dispuesta, la sociedad mirando, observando, dispuesta a generar nuevas alternativas? ¿Ves eso que dicen que esto es una interna entre los peronismos, previa al 2015? Nosotros somos muy optimistas. Yo comparto la lista con el economista Federico Sturzenegger y con Sergio Berman, que es el primer candidato al rabino. Y conversamos esto y si leíste o vas a leer el último libro de Federico Sturzenegger que se llama Yo no me quiero ir, él se define como un economista optimista. Y en realidad porque justamente ahí está en discusión cuáles son los recursos que tiene la Argentina y que son recursos infinitos. El problema que tenemos es un problema de reglas y de gestión y coordinación para gestionar esa riqueza y gestionar esos recursos. Y hoy lo que tenemos es una década después de una explosión económica y un gran crecimiento, una pobreza mucho más estructural, peor calidad educativa, menos niños en la escuela, tenemos problemas serios en infraestructura. La cuestión del transporte público no es menor. Ya lo dijiste. Tenemos problemas de infraestructura vial. ¿A dónde fue el dinero? Esa es la pregunta que se mostró. Ahora, vos me preguntas. Soy optimista, yo soy optimista. Ahora, ¿vos ves que esto sea una interna del peronismo determinando una eventual sucesión de Cristina? No, me parece que eso es una trampa discursiva porque si no todo es peronismo. Y yo no soy peronista. Yo soy argentina y participo políticamente en un espacio que es el PRO, que está compuesto por personas que venimos de distintos sectores, pero que tenemos muy bien claro. Y tenemos un modelo de país alternativo que tiene que ver con promover la inversión, promover el emprendedurismo, promover que aquella persona que tenga ganas de tener un comercio, una fábrica, comprarse un terreno y tener un agüerto, lo que pueda hacer a partir del esfuerzo personal, a partir del acceso al crédito. No, hoy no se puede hacer nada. Hoy nadie se arriesga a hacer nada porque en realidad tampoco hay opciones. Hoy el único banco que presta a tasas bajas es el Banco Ciudad, pero hay que decirlo, crédito hipotecario, hoy solo se puede acceder a crédito hipotecario y cada vez es más difícil en el Banco Ciudad. Bueno, hay un plan del gobierno, pero ¿qué ha, no? Es un chiste. La Presidenta entregó, festejó, celebró la entrega de muy poquitas casas. En la Argentina hay decenas, centenares de miles de personas con problemas de vivienda, que tampoco ha resuelto 10 años de kirchnerismo. Tampoco lo ha resuelto. Laura, gracias por haber... Entonces, somos optimistas. Tenemos los recursos, tenemos las mejores personas. Bueno, hay que tener los votos. Pero vamos a atravesar algunas turbulencias, pero octubre, como vos dijiste, es un buen momento para que la ciudadanía se expresa. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Cúrate de la gripe. Gracias.